Vamos a comenzar el directo aquí en Twitch Mientras Y pues vamos a ver que tal nos va Gracias por ver el video 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 Aguanten tantito los que están aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola, hola, ¿quién es? Para los que ya están aquí más o menos ya vamos a empezar en un ratito Lo estoy cargando para que esté en Twitch, bueno en YouTube Y empecemos unas pequeñas partidasas Pues ya para terminar esta linda temporada que... Linda, chale Esta temporada que ha estado genial con cada uno de nosotros, la verdad que el evento del misil ha sido bueno Entonces pues vamos a darle... Por favor comenten en los comentarios, por favor comenten los que estén Aunque voy a estar verificando más los de... Los de... Los de YouTube, ahorita que ya pueda por fin... Por favor dejen, vayan comentando los que estén... Vale... 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 Ahorita ya vamos a empezar el directo ahí en el... YouTube Y vamos a poder... Continuar Y... Estamos... Según yo todo va... Si... 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 No quiero que salga... Si... 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 Mientras... Muy bien, vamos a... Vamos a empezar... Y... Como yo soy fan, ¿verdad? Vamos a... No bailes... No... Por favor... No, no bailes... No... No... Por favor... Muy bien... Según yo... Ojo... A empezar en YouTube... Va a aparecer el... El de... Porque... Pues... Es la única forma en la que yo puedo hacer que aparezca en Twitch... En Facebook... Todo eso... Entonces pues... Está raro... Este show... Por favor vayan comentando los que... En todas nuestras redes sociales... Bueno... Twitch... En YouTube... YouTube... Y esperemos que podamos hacer... Alguna buena partida este día... Creo que vamos... En... YouTube... Si... Va un poco lento... Va con un pequeño y leve retraso... No mental... La verdad... Si... Entonces vamos a... Empezar... Vamos a comenzar con este... Super directo... Eh... ¡Vity Coyote! ¡Órale! El nombre... El nombre... Vamos a... Caer... Vamos a... Estaba el coer... ¡Y por qué quiero! P eagle... Ok... Ambura... Por cera me dieron... Ah... Ah... No me sale nada bueno Recoger esto Ya, ya No crees Yo creí, yo quería la verdad No creí que en verdad Iba Ok, de pista Bien Sigue sin salir Pistolita de esas En YouTube se está yendo algo mal La verdad que sí, va un poco lento La verdad ha visto en YouTube O sea No puedo chilecciones Muy bien Ok, esperenme Pédenme, expédenme Yo creo que es mejor Creo Que demonios Persona Ya pueden ver No me den mis lagazos Creo Y alguien Tres Muy bien Pero Es que tengo Partida ¿Qué hay aquí? Construcción Bueno Si lo quieren ver Pues lo que me tiendas Creo que nada más Dejaré la por el momento Y Por mucho Como Está comiendo Tormenta Colega Ahí va Empatados Que león Mira Que calorís Que Es Tan muy Miren eso no manches Ya se Que desgrado Hay que A ver John Wickas A ver tú Chico Más Más Miento No sé lo que hice Pero nuestro Y la netflix Tido Otro más Tenemos nada pero nada Nada bien Pero Casi No te pa- Tienes aquí Bueno Yo creo que la de youtube ya se acaba La verdad que pésima transmisión No me gustó Pues pues lo vamos a dejar en la de youtube Pero en la de Twitch sigue Y pues No, no me gustó para nada como quedó Fue una prueba Prueba mala, 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 mala Entonces vamos a continuar aquí O sea, pal perro eso, la neta Entonces no, 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 no No me gustó Nada, 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 nada Nos seguimos manteniendo en Twitch En Twitch estoy viendo que está Mucho mejor Bien, por favor dejen sus comentarios Comenten Los que están aquí Eh Quiero ver que escriben Que nos dicen Por favor Comenten Hmm Voy a caer aquí Pero no lo voy a marcar Porque casi siempre Todo el mundo ve Ah, marcaron Ahí voy a ir Nomás para estar decastroso Eso es lo que pasa siempre Pensaba que nadie estaba cayendo Donde yo estaba cayendo Y eso no es verdad Gracias, esos dos se fueron para allá Aunque está Va a estar hasta el gorro Vamos Bueno, nos fue Relativamente bien Aunque hay que cuidarnos Porque muchas de las veces Y me ha pasado en este tipo de partidas Los del otro equipo Se terminan viniendo aquí Nada más Porque se les da la gana Oh, escuché un arma Y es el lagazo Ok Muy bien Un bidón Y a ti te dejo Vamos para acá Están muriendo bastantes De nuestro equipo Y eso no está Eso no está chido Ahí está Ahí está Sigue sin salirnos algo Bueno No, no me está gustando Ahí está Una escopeta verde Bueno, algo es algo Vamos para acá Ahí está Gól Bien, vámonos En estaě Vamos Vamos Bien, vano Vamos, comón Vamos a dos allá 46 y 50 Orale, todavía sigue Muy Empatado esto Qué empatado ni qué nada Está muy Vamos mal La Netflix No me acuerdo si es en esta casa Nadie lo tiró esta casa Me voy a apurar Está abajo entonces el cofre Prefiero esta Vámonos Siempre me confundo En señoría de la sala Está la parte secreta de abajo No me acuerdo, no me acuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya mataron a 3 ¿Apenas a 3? No me lo creo Hay muchos que traen el modo stream en sus nombres Vamos corriendo Casi volando Ya murió nuestro Yumi Mumi ¡No! ¡Yumi Mumi! ¡No! ¿Por qué? Eso me entristece demasiado ¡Yumi Mumi! ¡No! Bueno, te están resalvando ya ¡Qué bueno! Gracias, adiós 10 De diferencia ¡No manches! O sea, esta partida no puede ser win hoy ¿No? ¿Neta? Mira, ese que está allá Hasta allá El que está aquí ¡No manches! ¡Ay! Eso Va a doler Por estar viendo al que va hasta Ya atrás ¡Otra vez, Yumi Mumi! ¿Ya te gustó? Mira, con esto me curó Bien, como necesitamos algo Vamos a salir de aquí ¡Vámonos! ¿Dónde están nuestros colegas? Están ahí arriba ¡No manches! Ok Sí, la diferencia es abismal ahorita Ya voy a morir No voy a vivir para contarlo Ya, mátame Ya, no le hagas la emoción Mira, todavía fallas Obvio que me quedo quieto Fallas Arnodoria No manches Me quedo quieto y todavía ¿No puedes? La diferencia era abismal Es imposible que ganen Todos copien En el gamertag Que empiecen a reportarlo Ah, no es cierto Vamos a cambiarnos de skin Ah, quiero ser este cuervo Ahí está Ese Arnodoria Es un loquillo Vamos a bailar Quiero de nuevo Este No hay partidos ¿O qué? ¿Hay tanta gente ahorita jugando? ¿O qué? Ah, gracias Y ya me cayó O sea, el juego me dijo Tú cállate O sea, deja de estar ahí Baboseando y Y ponte a jugar O sea, yo ya sé Para los que no pueden ver Porque no quiero que vean Me estoy comiendo una paleta Y tal vez en la noche Tengamos streaming De De Clash Royale Sí, ya sé 49 O sea, alguien se salió A la mera hora Ah, eso pasó Alguien se salió A la mera hora Y ese alguien Soy yo Ah, no, ¿verdad? ¿Qué parte no entienden? De que yo ya marqué Este lugar Tengo una suerte Para atinarle aquí No manches ¿En qué partida Te dan dos miniguns? Logo, logo La peor partida De todas O sea, no manches Esto es Increíble Vale Vale Esas bombas fétidas Nacieron por un Un gordote Que se reventó Unos buenos Gasesotes Y dijeron Es una buena idea Para un arma En Fortnite Pongámosla Y dijeron ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo ¿Qué tiene de malo Que alguien se reviente Unos buenos gases, no? Eres un maldito genio Prefiero estas Con estas me mataron hace rato No manches Ok Aquí no hay nada Aquí tampoco Y por lo visto Aquí menos Hace rato Si metí gol De taconazo Demonios Vamos a la batalla Vaya Ahora si están Reventando Con ganas Sería el colmo Que sonar algo Cuando me acerco Ah no Sacamos nuestras dos pistolas Pa 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 Después esta Ah 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 Y al del lejano Es estrategia Kaiser Ventus 117 Patentado Sin ahí había una piedrita Todavía Pero que demonios Casi no tengo madera Calm warrior Calm warrior Se esta muriendo Donde estas calm warrior Ya se murio Demonios Estos no tienen misericordia Ni un poquito No se si asustarme O decir Oh Creo que ya se que ser Decir Oh La diferencia Es tal Pero no es tan 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 alta Ya me lo llego Ya me lo llego No había nada Me timaron No hay nada genio Espero que no ponga nada No hay nada No hay nada No hay nada Vamos a intentar Vamos a intentar Hacer esto Acerca nos va Yo otra vez Maté a alguien Por eso Que alguien me esta cazando Pau 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 Mira esa matrix Pau 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 Vientos compañeros Al ataque No Me pañaron las balas Mátanla Mátanla Acá Mira sin skin Ah Mira Este T D B X Cyborg Lol Si hubiera traído La morada Eso Eso lo hubiera reventado Yo creo que ganaron Espero que hayan ganado Porque Sacrifiqué yo Ese momento Para que ganaran Ah No había visto la tienda de hoy Venturión Ventura Estabilizador Triunfo Ah pues esta chido Toque de balon Bueno yo creo que la vamos a dejar por aqui Si les ha gustado Recuerden suscribirse Seguirnos en Twitch Compartir con todos sus amigos Y pues ya saben Nos vemos En la próxima Sale Ahí nos vemos